Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal, Valentino? ¿Cómo vamos, Valentino? ¿Todo claro? Bien, 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 profe. Ya, acá, entonces. Me da mucho gusto eso. Gracias. Gracias. Pues yo no lo he borrado, la dos, no, por eso no quedaba copiando. Ah, ya, ahí lo pongo, ahí lo pongo, no te preocupes. Ya, termina, termina. Entonces van a entrar a tus demás compañeros. Gracias. Ok, entonces, el problema dos espejo, ¿ya le salió por ahí? ¿Alguien? A ver, espero sus respuestas. Si no, bueno, tienen que hacerlo, ¿no? Muy similar a este problema, ¿ya? No hay más complicación. Así que, bueno, si a alguien le falta copiar, me dice, por favor. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Sí, profe, sigamos. Ya, listo, sigamos, entonces. Correcto, dice, la cantidad de divisores totales, primos, simples y compuestos del número tal. Bien, primero hallamos la cantidad de divisores totales, ¿ok? Para hallar la cantidad de divisores totales, tendremos que saber cómo escribir este número, ¿sí? Descomponiendo, ¿cómo podríamos escribir en 1250? A ver, ¿quién me dice? A ver, descompónganlo y me dicen, ¿cómo lo podemos escribir? ¿Como producto de qué números? A ver, los espero. A ver, los espero. A ver, ¿el producto de qué número sería, entonces? Entonces, para empezar en 1250 tiene mitad, ¿no? Ya. Entonces tendría que ser producto de 2, ¿no? Y si tomamos mitad a esto, sería simplemente, a ver, 1250. 6, 2, 25. Ajá, 625. Sí, 625. Y el 625 es producto de 25 por 25, ¿ok? Y el 25 lo podemos escribir como 5 al cuadrado. Y como son 2 5 al cuadrado, entonces sería por 5 a la cuarta. ¿Listo? Entonces, ¿la cantidad de divisores, cómo sería? De 1250. A ver, ¿me dictan? 1 más 1. Ah, 1 más 1, ¿ya? Por. 4 más 1. Exacto. Ajá. Eso nos da 2 por 5, 10. Ya, hasta ahí tenemos los divisores totales. ¿Sí? Divisores totales. ¿Cuáles son los divisores primos? Cantidades de divisores primos. ¿Cuáles son los primos? A ver. ¿2 y 5? Claro, el 2 y el 5. Por lo tanto, 2. ¿Sí? Bien. Cantidad de divisores simples. ¿Cuántos serían, entonces? ¿Cuántos son los divisores? Me dicen por allí, a ver. ¿Cómo son los divisores simples? Simplemente le agregamos la unidad. 1, 2 y 5. Entonces serían 3. ¿Está bien? Y entonces, la cantidad de divisores compuestos. ¿Cómo sería? Sería la resta de la cantidad de divisores, menos la cantidad de divisores simples. ¿Eso nos da? La cantidad de divisores ya la tenemos. 10. 100. Ajá. Y los divisores simples son 3. Por lo tanto, serían 7. Listo. Me dicen, ahí hay la cantidad de divisores totales. Acá está. Divisores primos. Acá están 2. Divisores simples, 3. Divisores compuestos, 7. Listo. Ya hallamos todos. ¿Ok? De la misma manera, ustedes hallan el del 3 espejo. ¿Sí? Bien. Voy a tomar la foto, por favor. Cámaras encendidas todos. Mientras van terminando de copiar ese ejercicio. ¿Sí? 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 Anarcaia. Ulloa. Por favor, cámaras. Bases creo que no tenía y Gamboa tampoco. ¿No? Ah, si tienes, ya a ver, de nuevo, porque voy a tener 3, 2, 1. Bien. Ahí tengo la foto. Ya tomé. A compartir. A compartir. A compartir. Bases. Gracias. Ya, a ver, entonces si ustedes hacen la 3 espejo, les debería llegar a salir 20, ¿ok? Ah, no, perdón, 20 no, son varios, ¿no? Así que ya, ustedes lo hacen pues, ya, como ejercicio, a ver, los espero ya. ¿Ya tienen la respuesta de la 2 por si acaso? ¿Alguien por ahí la tiene? No, parece que no. Bien, vamos a avanzar entonces, porque si no nos vamos a quedar con muchos ejercicios no resueltos. Sí, mejor avanzamos, ya ustedes se encargan de los espejos, ¿ya? Acá la cantidad de divisores totales debería salirles 24, la cantidad de divisores primos debería ser 3, la cantidad de divisores simples son 4 y la cantidad de divisores compuestos serían 20, ¿ya? Ya, listo. Cópienlo para que sepan cuál va a ser su respuesta después de que se ejerciten y estén seguros. Ok, pasamos al siguiente ejercicio, ¿ok? Ok, ok, espero, te espero. Ya, a ver, levante la mano a quien todavía le falta. Ya parece que nadie, entonces seguimos. Siguiente. Bien, acá me dicen, en el 4 rojo, me dicen lo siguiente. Determine el valor de K si N tiene 75 divisores compuestos. Ah, ya. El 13, para empezar, ¿es un número primo o no es un número primo? ¿Qué me dicen? Sí, no es. ¿Sí es? ¿El 13 es primo o no es primo? Sí, es primo. Sí es, entonces ya está descompuesto el número, ¿no? Cantidad de divisores del número N sería, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me dicta? Debe ser K más 2. No, solo el exponente. Sería K más 2 más 1. Por. ¿K? ¿K más 1? Sí, ya está. Entonces, cantidad de divisores de N sería K más 3 por K más 1. Y me dice que son 75 divisores. Ah, ya, pero son 75 compuestos. Ah, ya. No, para empezar, acá estamos mal, ¿no? 13. Claro, 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 estamos mal. Estamos mal, estamos mal. Esperen, esperen, esperen. Me confundí, me confundí. Pequeño el absurdo. Ya. Como tienen el 13 ambos, entonces bases iguales, exponentes se suman, ¿no? 13. ¿Cómo sumamos esto de acá? K más 2 más K. ¿Cuánto sería? Claro. 2K más 2, ¿sí? K más 2 más K. Listo. Entonces, ahora sí. ¿La cantidad de divisores cómo sería? Sería 2K más 2 más 1. Eso vendría a ser el 2K más 3. Esos son los divisores totales, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Y si quisieran los divisores primos, o mejor dicho, los simples, ¿cuáles vendrían a ser los divisores simples? A ver. Los simples. 1. Ya, el 1 y ¿qué hubo al más? 2. 2. 2. No. El 13, ¿sí? El 1 y el 13. Son 2. 2 simples. ¿Por qué? Recuerdan, consideramos a la unidad y al número primo, ¿sí? Acá solamente hay un primo. El 13. Ok. Listo. Por eso. Cantidades simples, 2. Listo. Entonces, como me dicen, son 75 divisores compuestos. Ah, entonces lo que podemos hacer sería utilizar la última relación que obtuvimos, ¿no? La cantidad de divisores vendría a ser, a ver, sería cantidad de divisores compuestos más la cantidad de divisores simples. Cantidad de divisores compuestos más la cantidad de divisores simples. Y esto vendría a ser compuestos. Ah, mira, acá me dicen 75 divisores compuestos. Más cantidad de divisores simples, 2. Y esto vendría a ser 77. ¿Está bien? La cantidad de divisores totales sería 77, el número. Pero yo tengo inicialmente esto de aquí. Entonces, lo igualamos, ¿no? Listo. ¿De acá cuánto me sale K? 77 menos 3, ¿cuánto es? 74, ¿no? Igual a 2 por K. K sería... La mitad, ¿cuánto es? Es de 34. 37. Ahí está, 37. Y ahí está, ¿no? Se acabó. ¿Difícil? No creo, ¿no? Un poquito que sirve, ¿no? Para que sigan recordando y recordando cómo se determina la cantidad de divisores. La cantidad de divisores simples, ¿no? Compuestos. ¿Sí? Más que nada es eso. ¿Sí? Bien, entonces, en el 4 espejo deberían llegar a que N sale 2, ¿ya? Y avanzamos con los ejercicios siguientes. ¿Se va a realizar? Sí, 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 te espero. No te preocupes. ¿Hay alguna duda hasta el momento? He aplicado lo mismo en todos los problemas. Claro que ha variado, ¿no? Porque me han puesto diferentes casos. Pero el fondo es el mismo, ¿no? Hallar la cantidad de divisores, ver los divisores simples, ver los divisores primos, ¿no? Al propósito, si quisiera la cantidad de divisores primos de este número 13 a la K, a la 2K más 2, ¿cuántos serían, ah? ¿Qué dijo, profe? Si quisiera la cantidad de divisores primos del 4 en rojo. ¿13? No. La cantidad de divisores primos. Sería solo el 13. Solo el 13. O sea, sería 1. Claro. O sea, estaba semi bien lo que quise. Ya, listo. Entonces, ahora sí, ya lo tienen copiado. Todos. Levanten la mano al que no. Levanten la mano al que le falta. Profesor, el Fernando levantó la mano. ¿Cómo? ¿Al final qué? Fernando levantó la mano. Seguro no ha terminado. ¿Quién? ¿Nadie levantó la mano? Fernando lo levantó de nuevo. ¿Fernando? ¿Sí? No. Si no iba a estar atacando acá, profesor. Ah, ya. Hace como ni, perdón. Ya. Listo. Ya, vamos al siguiente. Indique el número de divisores de 450. A ver. Sería simplemente descomponer, ¿no? A ver, me ayudan ustedes. El 450, ¿qué tiene? ¿Qué le podemos tomar? Mitad, ¿no? Sí. ¿Cuánto me da? 200. 225. Ajá. Listo. ¿Acá podemos tomarle? 115. ¿Cuál? 115. No. Mitad, 115. ¿No? No. Tercia. ¿Cuánto sería tercia? 75. Ahí está, 75, ¿segura? A ver. Sí. Está bien. Listo. De acá podemos tomarle nuevamente tercia. ¿Cuánto sería? 25. 25. Ok. ¿Quinta? 5. Quinta nuevamente, 1. Entonces, el número 450 lo podemos escribir como... A ver, dígame, por favor. 2 por 3 a la 2. Ajá. ¿Por? Por 5 a la 2. Ajá. 5 a la 2. Listo. Entonces, ahora sí, cantidad de divisores del número vendría a ser... ¿Qué tendríamos que poner? El exponente más 1. Claro. O sea, 1 más 1. 2 más 1. Ajá. 2 más 1. 2 más 1. 2 más 3. Y listo, ¿no? Sería 3 por 3, 9. Por 2, 18. Listo. Bien. Les doy un momentito para que terminen de copiarlo. En el siguiente, en el 2, es hacer lo mismo dos veces. ¿Ya? Lo mismo un par de veces. A ver, ¿qué hora es? Son 9 y 10. La clase acaba 9 y media, creo, ¿no? Sí. Quedan 20. 9 y 20. Termina las 9 y 20, profe. ¿9 y 20? No, 9 y media. Estamos bien. 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 En el problema 2, creo que ustedes ya lo pueden resolver. ¿Ya? Dudo que tenga mayor dificultad. De repente, en los siguientes, sí, puede que sea un poco más complejo. Así que el problema 2, les dejo para ustedes, ¿ya? Deberían de hallar que la... ¿Pueden pasar? Sí, sí. Todavía no voy a pasar. Deberían de llegar a que la cantidad de visores de 24 es 8 y la cantidad de visores de 60 es 12. Por lo tanto, me dice, indique la suma de la cantidad. Esto debería resultar 20 en total. ¿Ok? 20. Después comprobamos su respuesta. Ya, por lo tanto, sí. Ya, sigo, entonces. ¿Qué te ha faltado? Tómalo una foto, si no. Díselo una foto. Sí. Ya. Listo, avanzamos. Dice, determine N. Si A es 420 por 12 de la N y tiene 180 divisores. Bien, descomponemos, ¿no? El A vendría a ser... Este 420 lo podemos descomponer en sus factores primos. A ver, sería así, ¿no? 420. Tiene 2, tiene mitad y tiene quinta. 42. Tiene mitad, 21. Tiene tercia, 7. Tiene séptima, 1. Bueno, listo. Listo, entonces sería un 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado por 3 por 5, ¿no? Y por 7. Este 12 a la N, ¿cómo lo descomponemos? A ver. Ahí sí, ayúdenme a ver. ¿Cómo sería? No sé. No, ¿sabes? Sí, sabes. El 12 nada más, ¿cómo lo descompones? A ver. ¿El 12? El 12, ¿cómo se descompone? 6. No. 6. Como producto de factores primos. Ya, 3. 2. Ajá, por 2 al cuadrado. ¿Sí? 12. A la N. Claro, esto a la N. Y listo, ¿no? Ahora sí, seguimos. Sería. A sería. A ver. Este 2 se afecta con este N, ¿no? Entonces sería un 2N. ¿Sí? Sería 2 elevado a la 2 más 2N. ¿Está bien? Listo. Por 3. Este 3 termina afectado por este N. Entonces sería 3 elevado a la N por 3 a la 1. Entonces sería un... Hola, hola. 3. ¿Puedo estar en ese N? ¿Bases iguales, exponentes? Se suman. Se suman, pues. Entonces acá tenemos un 3 a la N. Y acá tenemos un 3 a la 1. ¿Cómo sería 3 elevado a la...? N más 1, pues, chicos. N más 1. ¿Sí? Multiplicado por 5 y por 7. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Se acabó. La cantidad de divisores de A... Sería... 2N... Más 2, más 1... Por... N más 1... Más 1... Por 5... Ups, no. 1 más 1, ¿no? 1 más 1... Por 1 más 1. Ajá. Y esto me dice que es igual a... 45, ¿no? No, 180. Listo, ¿no? Resolvemos. Sería un... 2N más 3... Por... N más 2. Tomamos... Mitad y mitad... O sea, tomamos cuarta... Mitad y mitad... Sería... Mitad 90... Y mitad 45. ¿Sí? Ese 45 lo podemos escribir como... 5 por 9. Y listo, ¿no? Se acabó. Igualamos este... N más 2 con este... Y este 2N más 3... Con el 9. Ahora, ¿por qué lo hago así, no? Escribir 45 como... El producto de dos números, ¿no? ¿Y por qué igualamos el... N más 2 con el 5? Bueno, porque es una cantidad más pequeña, ¿no? Un N más 2 que un 2N más 3. Sabiendo que N es entero, ¿no? Necesariamente. Entonces... N más 2... Igual a 5... De allí... N es 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Si hay alguna duda... Me dicen, por favor. Creo que su problema... Está más... Radica más en el... En el álgebra, ¿no? En la ley de exponentes y eso. Más que en aritmética. O al menos eso parece. Porque acá justo demoraron un poquito en decirme... El N más 1. Pero no se preocupen. Con la práctica... Todo es posible. Ah, miren. El problema 4 está bien bonito. A ver. Los espero un momento... Para continuar con el 4 ya. Sí, se ha pasado. Sí. Ya. Ya, a ver. Vamos con el 4. El 4 nos dice... Que apliquemos un par de veces... Lo que acabamos de aprender, ¿no? Dice... Determina N... Si 300 a la N... Tiene la misma cantidad de divisores... Que 16 por 90 a la N. Bien. Descomponemos en factores primos. El 300... ¿Cómo puede descomponerse? A ver. Sería de la siguiente forma, ¿no? Vamos por acá rápidamente. Tiene mitad de quinta... Mitad de quinta. Y también tiene tercia, ¿no? Entonces, sería 1. Acá. Ya está. Ya lo descompuse. Ya. Listo. Entonces, el 300 a la N sería de la siguiente forma. Sería un 2 al cuadrado... Por... 5 al cuadrado... Por 3. Todo elevado a la N. Entonces, ¿qué nos resulta? A ver. A ver. ¿Qué nos resulta, chicos? Acá. A ver. Ahí lo dejo. Ya. Esta es una parte. Y por acá voy a hacer la otra parte del problema. A ver. Dice... 16 por 90 a la N. Ok. El 90 lo podemos descomponer en factores primos. Tiene mitad, quinta, tercia y tercia. ¿Sí? Este 16 es un 2 a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta... Por... 90 vendría a ser 2... Por... 3 al cuadrado... Por 5... Y toda la N. Listo. Entonces, ahora sí. A ver. Me dicen acá. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, Valentino. ¿Cómo sería acá? 2 elevado a la... 2... 2N. ¿Sí? 2N. ¿Qué más? A ver. Por 3 multiplicado a la... Elevado a la... Perdón. ¿2N? No. 3 elevado a la N. 3 está acá. Sí. No lo puse en orden. Perdón. 3 elevado a la N. Por... 5 elevado a la... 2N. 2N. Sí. Ya está. Acá, a ver. ¿Cómo sería? ¿Qué más sería? De frente. A ver. 2 elevado a la cuánto sería? 4N. No. 4 más N. 4 más N. Porque tendrías un... 2 elevado a la N por 2 a la cuarta. Bases iguales, exponentes, lo sumamos. ¿Sí? N más 4. O 4 más N. Ya. Por... 3 elevado a la... 2N. Ajá. 2N. Por 5 elevado a la... N. N. Ajá. Ya. Ahora sí. Aplicamos. Cantidad de divisores del número. Bueno. 300 a la N. Vendría a ser... ¿Cuánto sería? A ver. Sería 2N más 1. Por N más 1. Un momento. Es algo más cómodo de esto. Ya. Por N más 1. Por... A ver. 2N más 1. Listo. Ahora sí. El de abajo. 16. Por 90N. Esto sería un... N más 5. ¿No? N más 5. Por... 2N más 1. Por... N más 1. Ajá. Pero a mí me dicen por acá. Al inicio me dicen... La misma cantidad... De divisores. Por lo tanto. Estas dos ecuaciones... Las igualamos. Si desigualamos... Tendríamos lo siguiente. ¿No? A ver. Copio por acá las ecuaciones. ¿Ya? Primero voy a poner esto. Cantidad de divisores. De 300 a la N. Es igual... A la cantidad de divisores... De 16 por 90 a la N. Listo. Entonces copiamos. Sería cantidad de divisores de 300 a la N. Sería... 2N más 1. Por... N más 1. Por... 2N más 1. Igual... A la cantidad de divisores del otro. N más 5. Por... 2N más 1. Por... N más 1. Listo. Ahora sí empezamos a simplificar. ¿Qué se puede simplificar? Miren. El 2 a la N más 1. Con 2 a la N más 1. El N más 1. Con el N más 1. Y listo. Se acabó acá. 2N más 1. Igual a N más 5. Por lo tanto. N sería igual a 4. Y listo. Un poco operativo. Y hay que tener bastante cuidado cuando estamos operando. Pero... De allí, como les dije, el fondo es el mismo. Bien. Nos quedan 3 minutos. Así que... Eh... A ver si... Pueden tomarle una foto a esto. Cosa que... Resolvemos un ejercicio más. Bien, profesor. ¿Lo tienes? ¿Ya le tomaron foto? A ver, pregúnteme si tienen alguna duda también, por si acaso. En este ejercicio. ¿En alguna parte que se hayan perdido, de repente? ¿No? Sí, mucho. ¿Cómo mucho? Sí, más o menos. Sí, es un poco largo. La verdad que sí, es un poco largo. Pero... Como que está un poquito difícil de analizarse. Sí. Pero, como te digo, con la práctica, igual tienes que repasarlo, ¿no? Repásalo, intenta verlo nuevamente. Y hazlo poco a poco, tú, en casa. Y van a llegar a este resultado, ¿no? Listo. Entonces, pasamos ya al siguiente ejercicio. Espero que le hayan tomado una foto. Bien, vamos al siguiente. El siguiente nos dice... A ver, ¿cuáles estamos? ¿Cuáles estamos? Ya, sí, el 12, ¿ya? No, perdón, el 5. Nos quedan dos minutos. 12 a la X tiene 63 divisores compuestos. Ya, 63 divisores compuestos. El 12 a la X lo podemos escribir como un 2 al cuadrado por 3. Y esto sería elevado a la X, ¿no? Sería un 2 a la 2X por 3 elevado a la X, ¿ok? Si quisiera la cantidad de divisores de este número, sencillamente sería un 2X más 1 por X más 1. Los divisores simples, ¿cuáles serían? ¿Cantidad de divisores simples? Bueno, los simples simplemente serían el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, serían 3 divisores, ¿sí? Si me están dando los compuestos, vendría a ser la cantidad de divisores del número 12 a la X menos la cantidad de divisores de los compuestos. Me debería dar la cantidad de simples. Eso quiere decir que la cantidad de divisores compuestos que me están dando son 63, ¿no? Entonces, la cantidad de divisores del número que me están dando, 12 a la X, sería 66, ¿sí? Como sería 66, simplemente sería un 2X más 1 por X más 1. Y esto sería 66. Sí. Nos queda menos de un minuto, por eso he avanzado un poquito rápido. Me quedan segundos. Sí, pues. Copien nomás, copien. No se preocupen por la foto, ya fue eso. Ya. Entonces, de allí ya debería salir, ¿no? ¿Cuánto saldría el X? Ya lo vayan ustedes, ¿sí? Debería ser 5. El X sale 5, ¿ya? Y listo. Bueno, tienen problemas por resolver, chicos. ¿Ya? Uno ha aparecido para su global, ¿ya? Aparecido al 5 al 4. Así que repasen. No, pues. No. No.